Mishos Moray Barabotay que se encargan de estudiarlo y todo, pero nosotros te preguntan, oye, ¿dónde salpicabas el asham?, ¿dónde el olá?, ¿qué se comía?, ¿cuánto tiempo?, ¿dónde se podía comer?, es toda una, no sé si es toda una religión que de repente vamos a ir, oye, ¿qué onda con todo esto?, ahorita te ponen, a ver, trae la vaca y el animal, y mátala, y la sangre, y te hacha el vasito, es toda una, es toda una enciclopedia de Allahot, que empezamos ahorita en Sefer Baykra, que le empiezas a leer, y estudias el Targum, y todo, empiezas a, ya, es como perico, no, no, ni te metes a qué es el olá, qué es el asham, qué es el jatad, muy poca gente sabe, qué es tanto con los kolbanot, y era una parte fundamental en la religión judía, en los tiempos del Mishkan y del Betamikdash, y de repente hoy en día no sabemos nada, escuché una historia que pasó, la escuché de mi raro, avisa el leizro, dice que una vez estaban en un tish, ya saben, con los jacidim, y está el rebe, ya sabes cómo son los tish, increíble, está el rebe sentado con su, majestuoso, y está en la mesa de los alrededor, y todas las tribunas con los jacidim, están viendo a ver qué va a ser el rebe, y prueba tantito del guisado, entonces todos ya toman los shirayim del rebe, es una experiencia, el que lo ha vivido, es algo increíble, pero todos los jacidim, están atentos a ver qué está haciendo el rebe, por qué se movió, por qué hizo así, qué está haciendo, dicen que una vez el rebe, estaban ahí en el tish, y de repente se empieza a reír el rebe, se empieza a carcajear el rebe, así, así, de repente como que todos, y cuál fue el chiste, empiezan a chuchear, y qué dijo, por qué se rió, ya sabes, empezaron así, y de repente, jaján, por qué se rió, queremos saber, todos estamos esperando, por qué se rió, les voy a platicar una historia, dice que en los tiempos del Betamigdash, había un Yehudí, que era muy codo, muy codo, le costaba mucho trabajo gastar dinero, entonces, podía ahorrar en lo que sea, era súper codo, súper ahorrativo, no gastaba un peso, entonces, dice, en los tiempos de antes, traer un corban, costaba mucho dinero el animal, y el viaje, y el nizuhayán, y todo, era un proceso costoso, entonces, dice, que no iba al Betamigdash, no, este, no traía corbanot, no pecaba para no traer, este, en tal de no traer, si uno pecaba en los tiempos de antes, ciertos pecados, tenía que traer un corban hatat, y entonces, era todo un gasto, era un gasto importante, te cuidabas más, si, imagínate, o sea, en los tiempos de antes, te costaba, no sé, 10, 15 mil dólares, un pecado, también te, ya, ya por temas de, de billete, dejabas de pecar, este señor, en tal de no traer un corban, se mudó al sur de Israel, para no tener que hacer aliata, Reigel vendía sus tierras, cuando iba a hacer los, la, la subida al Reigel, que tenías que subir a traer corban a Yerushalay, se encontraba su manera de no, no obligarse alágicamente, a traer corbanot, de ningún tipo, 70 años duró este señor, sin tener que subir a traer un corban, ¿por qué? por ahorrárselo, este, por, por tema de billete, se lo ahorró, 70 años, dice que un día estaba en Shabbat, no sé qué, se le fue una melajá, este, sin querer, sí, tengo que traer un corban jatate, el señor vive en 70 años, no había, ya, no sé si tenía 80 y tantos o 90 y tantos años, dijo, bueno, pero si ya me toca traer corban, no hay, no, era, era correcto, si me toca traer, me toca traer, entonces dice, oye, ¿cuándo es? ¿cómo es? no sé, 70 años no he ido al Betamigdas, ¿cómo funciona? entonces empieza a preguntarle, oye, ¿para dónde es para Yerushalán? no, no había ido 70 años a Yerushalán, le pregunta a uno, ¿no sabes cómo ir a Yerushalán? se empezó a burlar de él, tienes 90 y tantos años, nunca has ido a Yerushalán, no, tengo 70 años, 70 años sin ir a Yerushalán, estás loco, se empezaron a burlar de él, bueno, pero dime, dejaron para allá, dice que llegó al siguiente cruce de caminos, oye, ¿para Yerushalán? le preguntan, ¿cómo para Yerushalán? estás loco, se burlaron de él, bueno, para allá, todo mundo de aquí a qué llegó a Yerushalán, se burlaba de él, ¿cómo no sabes llegar a Yerushalán? tema básico, ir a Yerushalán, increíble, hoy en día queremos todos regresar a Yerushalán, llegando a Yerushalán, preguntó, oye, ¿para el Betamigdash? ¿cómo no sabes para dónde ser el Betamigdash? Yerushalán también no era tan grande, ¿cómo no sabes? se burlaron de él, toda persona que le iba preguntando, oye, para Yerushalán, ¿cómo llegó al Betamigdash? todos se burlaron de él, llegó al Betamigdash, dice, oye, ¿ahora qué hago? ¿dónde compro el animal? ¿dónde compro? así el de la tienda se lo acabó, ¿cómo? ya sabes que a veces los israelíes son demasiado altaneros, mata, el Betamigdash, ¿qué te pasa? ¿cómo no sabes el Betamigdash, los horarios del corban? ¿qué? Hadid se burlaban y se burlaban de él, se burlaban de él por todos, ya que llegó al Betamigdash, ya que compró el animal, después de todas las burlas de todos, llegó con el Cohen, Hadid, se lo estaban comiendo, era la burla de todos, un señor de noventa y tantos años que nunca había traído un corban, se burlaban y se burlaban de él, llegó con el Cohen que le tocó, que le asignaron para traerle el corban, y este Cohen vio que se estaban todo mundo burlando de él, le dio así, le dio haram chapeado de él y no se burló de él, ya no, como que ya lo trató así más decente, no se burló de él, le trajo su corban, le salpicó todo el relajo, le dio las gracias y se fue este Yehudí, se regresó a su casa en el sur de Israel, dice el Reven el Tish, fue este Yehudí que 70 años no pisó el Betamigdash para traer el corbanot, le faltó una persona que se burle de él para tener capará por todo, por ese, y el alma de este Yehudí andaba aquí rondando en el Tish y lo vi, entonces ¿qué hizo? ¿qué hizo el Reven? se burlé de él para que tenga capará y pueda ya subir limpio al Chamayn, tranquilo, entonces todos, imagínate, está el Reven contando ese el Tish, Reven con Roa Hakodesh, estaban todos, empezaron todos a carcajearse, oye, que locura, este no iba al Betamigdash, dice que le llegó el rumor, fueron los alumnos con el Rav Mibrizk, o Rav Haim Mibrizk, si no me equivoco, Rav Haim Mibrizk, fueron, le contaron a Rav Haim Mibrizk, el Reven, este, el alma, todos se empezaron a burlar, ¿cómo puede ser? que no, este, que no haya traído un Corván 70 años, bueno, Rav Haim Mibrizk le dijo, esto es lo que aprendieron ustedes de la historia, un Yehudí que no peca ni sin querer, 70 años, y tú te burlas de él, ¿estás loco? le dice, total, ¿cuál es el mensaje de la historia? Imagínense que ahorita, no sé Shabbat, cantamos el Yahu Anabí, o de repente ahorita, en unos 10 minutos, suena el Shofar, que cada vez el Shofar, el Mashiach, ya, llegó el Mashiach, mañana en la mañana, amanecemos todos en Yerushalayim, Beta Mikrash, bajo construido, vamos a llegar nosotros al Beta Mikrash, como este señor, oye, ¿qué es esto? ¿cómo se come? ¿qué se hace? de repente vas a llegar y vas a decir, oye, ¿cómo funciona? Abotay, estamos empezando Sefer Baikra, estamos esperando al Mashiach en todo, ya, que llegue Bessat Hashem, pero vamos a llegar a Beta Mikrash y vamos a decir, oye, ¿qué es esto? ¿cómo se hace? ¿qué es esto? se van a burlar de nosotros, estamos en un momento, estamos en una oportunidad, estamos empezando un libro nuevo, piézate en papá, ¿cómo son los corbanot? ¿qué tipo de animales? si uno empieza a rezar, la parte de corbanot, antes te empiezas, por lo menos, ¿dónde se comía el olá? ¿dónde el olá no se comía? ¿dónde se comía el jatad? ¿el shelamim? ¿cuántas alpicadas? ¿para qué? para que primero Dios diga, el diába a Nabi, el diába a Nabi vino, anunció al Mashiach, y de repente lleguemos y dice, seamos de los que sepamos cómo funciona todo, cómo son las alajot, cómo debe de ser, para que seamos los primeros en servir a Boreolam, en el Beta Mikrash y Shri Sibiu, verá Bellame.